Para apagarlo, seguro que el licenciado Peña te hace caso. Televisa presente en estas rebambarambas al estilo AAA desde Morelia. ¡Tú al que apagó el switch! Bien, señoras y señores, no queremos al tirante. ¡Hay que correrlo! ¡Fuera! 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 ¡Todas las niñas de Tijuana, no se desmayen! ¡Mejor denle un aplauso al tirante! ¡Lúchalo! ¡A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Vamos a presentar en la escena a un hombre cuyo grito de guerra es ¡Arriba los Chilangos! ¡Fuercita guerrera! ¡Como tiene un ojo, dice que nada más ve media entrada! ¡Piratita Morgan! ¡Capitán de su equipo! ¡Es un batallador incansable! ¡Tenemos en la escena a Espectrito! ¡Señores y señores! ¡Dedicándole su actuación a la familia Hernández de la Colonia Las Playas aquí en Tijuana, Baja California! ¡Presentamos a este que es piloto de la Real Fuerza Aérea de la AAA! ¡Señores y señores, ¡Voladorcito! ¡Este es la auténtica figura! ¡Un campeón esterar, campeón triple! ¡El aplauso para Octagoncito! ¡Y como capitán de su bando, una enorme figura internacional, el gigante de transistores, Mascarita Sagrada! ¡Además, el otro referí, el rey de pasar indocumentados, tenemos en la escena al pollero mayor, Ángel Reyes! ¡Y como no queremos al tirante Rivera, hay que correrlo! ¡No, Doc, vamos a ver, déjelo que haga por lo menos algo, ¿no? Ahorita está muy tranquilito, cada vez lo veo como con más caso, más estilo, más caché a este tirante. ¡Qué bárbaro Rivera, caché de dónde, por Dios! ¡Mira qué estilo tiene! ¡Tiene un porte! ¡Ey! ¡Y quiebra la cintura como torero caro! Y aquí por lo pronto tenemos a este que es Piratita Morgan. Tranquilos, tranquilos, sin que se le venía el mundo encima. Aquí está el pariente mayor de Catalina Krill. Oye, entonces, de manera tal que este tirante está de regreso, está de moda bien. Amables saludos de Televisa, vámonos a lo que es el arranque. Este es el esteta de Villahermosa, el auténtico tabasqueño. Este es el auténtico gigante. ¿Dónde andará Winner Rivera? ¡No, ya lo corriste! ¡No, Winner! ¡Anda por Tabasco, que Tabasco es un Edén! Me parece que pidió unas vacaciones, dice que regresa como en 18 años. Porque le tuvo miedo ahí a Psicosis. Cuando Psicosis le habló al oído y le dijo máscara contra máscara, pidió vacaciones, Winner. Así que por eso no lo han visto últimamente. Vaya manera de cruzarle la pierna. Aquí los dos estilos, el que usa las botas. Voladorcito de los chaparritos, el más crecidito. Y va hacia abajo del cuadrilátero. ¡Viva el Vista! El grito de Fuercita Guerrera de arriba en la América. Hizo que se dividieran las opiniones. Se nos fue absolutamente todo. Lo que es la imagen. Y es por eso que aquí Espectrito cuando vuelve a la normalidad, está en la toma de fuerza. Está precisamente viendo a ver de qué cuero salen más correas. Se toman de la mano. Empiezan como a querer bailar cancán. Y cancarrón es el coscorrón que le dan a este que es voladorcito. Que tiene restos suficientes. Y engancha de esta forma para mandar Espectrito hacia su esquina. Libios y ligeros aplausos. Medio aplauso porque son chaparritos, doctor. Así es, así es, Arturo. Mientras tanto, aquí vamos para que ustedes vean de esta forma cómo está sacando este que es Espectrito. Va directamente cuando se acerca Malandrín Tirantes. Va sobre el Regio Montano. Vean nada más cómo lo proyecta el juego de acuerdos para que aquí venga este voladorcito que lo está llevando. Está en el toque de espaldas cuando aparece este que es el pollero. Un hombre afincado en Reynosa, Tabaulipas, cuando aquí lo está llevando al toque de espaldas. Ya se cansó. Ya se cansó este mascarita sagrada Rivera de ganarle al Espectrito. Ya es su cliente que ya le dio calendario, agenda de Curpiel. Grabada porque son tantas las victorias que este Espectrito ya se le hizo obsesión vencer a mascarita sagrada, Arturo. Pues sí, pero curiosamente, mira ahora el campeón viene siendo Octagoncito. Qué curioso. Estos dos que se odian tanto deportivamente hablando, Espectrito y mascarita como lo señalabas, pues ahora se quedaron como el perro de las dos tortas. Ninguno tiene el cinturón más que Octagoncito, que lo ganó en Mérida a Gerrito Estrada. Aquí los enganches de Octagoncito, vamos a ver. Es Fuercita Guerrera. Así soy y qué, parece decir. Ahí Suchón, en la altura de las pompis, cuando las evoluciones se llevan con una rapidez increíble. De uno para otro, ya estuvo suave, parece decir, aquí Fuercita Guerrera. Ya soy el mejor. La presión por la espalda. Así solamente podría hacerlo Octagoncito. El de Villahermosa Tabasco. Está entrando y fallando Piratita Morgan. Lo derriba mascarita sagrada, que empieza con sus evoluciones. El más chaparrito de los chaparritos. Y el giro, sensacional. Nos gustó la forma en que hizo estas tijeras. Y ahora la repite. Tijeras súper cortas, podríamos decir. Y aquí van a la matas evoluciones. Por eso, este es un gigante de los cuadriláteros. Y ya al ataque y al abordaje, los tres rudos ya tomaron la esencia de lo que es la lucha libre. Están en la primera caída, haciendo de las suyas estrellón contra el poste. Terrible castigo Octagoncito. Fuercita Guerrera con voladorcito. Lo reingresa, no muy contra la voluntad de este voladorcito. Que ahora sí va hacia abajo después de haber sido impactado en el poste. Soy así y que quiero ser de esta forma. Y me vale, como dice el grupo Maranilla de sus canciones. El rock mexicano de altura. Aquí por lo pronto, altura es lo que les falta a estos condenados. Pero les sobra calidad. Los llevan al juego de cuerdas. Vaya recepción con patadas a la altura de la quijada. Que le está poniendo un estate quieto al distinguido Mascarita Sagrada. Así que el dominio se volvió súper rudo, doctor. Aquí tenemos a este Arturo que es Octagoncito. Viene de las alturas descendiendo para que aparezca. Este que es el conquistador de Filipinas. En la forma como lo proyecta. Vean la forma como está aplicando aquí una topatía. Y ya le están rompiendo la máscara. Este discípulo de fuerza guerrera. Es un rudo, 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 rudísimo. Aquí está clavando el colmillo. Está sometiendo con la mano derecha. Este pirata Morgan solamente se guía por el olfato, por el humor. Cuando está descendiendo. De una manera verdaderamente espectacular. Doctor, ver para creer. Tirantes descalificó a los rudos. ¡Caracoles! Podríamos decir que ya vivimos para contarlo. Pero se excedieron en rudezas, doctor. Y el Tirantes así redime con el público y contigo lo que es la lucha técnica. Vean nada más, amables amigos de Televisa. ¿Cómo está la máscara de este octagoncito? Y siguen, Vasco. Siguen aquí estos hombres que están sometiéndose a lo que quieren llevar rumbo a la central camionera. Con destino a Tabasco. Cuando le recordamos que Televisa está presente en Tijuana, Baja California, México. Con la estelar triple. Guapas mujeres aquí en Tijuana. Y para muestra este botón. Guapísima. Y risueña. Y qué bueno que vea la lucha libre. Que tenga ese ánimo desbordante para venir a disfrutar de su deporte favorito. La familia mexicana se reúne en torno a las arenas y al televisor para disfrutar de este que es un magnífico deporte. Los mini superestrellas están aquí adoloridos por la vía de octagoncito. Que con la máscara rota está buscando regresar. Les comentaremos, doctor, que en cual descanso se fueron ahí entre la tribuna. Y se armó la rebamba. Así es, Arturo. Vámonos, amables amigos. Segunda. Segunda caída. Solamente la triple A lo podía lograr. Lo que antes era un espectáculo vedado para las familias hoy. El núcleo más importante de la sociedad está presente. Hoy la lucha libre es para todos los estratos. Hoy la triple A aglutina los sectores más importantes de nuestra sociedad. Hoy vemos a una unión verdaderamente abigarrada, Arturo. Y es impresionante, es estimulante. Totalmente de acuerdo. Porque aquí estos gladiadores vienen a poner su mejor esfuerzo. Y además arreglar sus diferencias. Ellos y nada más, ellos las deben de arreglar. Vaya manera de estar lorcando. Aquí el tirantes debería estar ya quitando. Pero nada más dice, ah, cómo le ha de doler. Y permite esta cantidad de castigo. Por lo pronto a Voladorcito. Cómo le está yendo, muy mal. Lo llevan al juego de cuerdas. Y lo pasan de esta manera para el codazo. Y sin piedad, aquí se están regocijando. Parece que están jugando a la rueda de San Miguel. Sobre la humanidad de Voladorcito. Octagón, octagón es el grito. Pero como respuesta a este, Fuerza Guerrera le da un terrible azotón. No ha podido, los descalificaron en la primera por excederse. Pero pues parece esto no importarle mucho a los rudos. Pero sobre todo comandados por Fuerza Guerrera. Que hace superhonor a su nombre. Y aquí patadas y cachetadas en la humanidad de Octagoncito. Hay que recordar que el campeón nacional es Octagoncito. Y el mundial de los minis es mascarita sagrada. Así que, dos cinturones, dos técnicos los posee. Esto es la verdad, este reconocimiento. Pero vean nada más aquí como nunca convierta. Está sancionando el febrero. Se equivocó. Y ahora vuelve a golpearse. Entre ellos es lo que tienen que hacer los rudos. Estos hombres ven nada más el regreso. Este que es el gigante tomasqueño. Un hombre que proyecta de esta manera con sobre este que es Piratita Morgan. Aquí regresa el rudazo internacional. Un hombre que está manejando ahí junto con Piratita Morgan. Esto no se debe de permitir cuando aparece Octagoncito fuera de la cera luchística. Tiene que venir Voladorcito por los blasones. Pero nada más a este hombre que rebota desde la tercera. Desciende. Y así se lo lleva ahora una sacada de lado. Está enorme. Está extraordinario. Está acertado. Y vean nada más. Qué bien en esa serie. Lo sacó de lado cuantas veces quiso. Y ahora amenaza con volar. Solamente la amenaza. Y se llena los aplausos del respetable. Aquí no le gustó mucho la idea al espectrito que regresa a su esquina. El mascarita sagrada con Fuercita Guerrera. Inicia bien Fuercita Guerrera. Ahora con un tackle intenta derribarlo. No lo consigue. El que sí consigue mandar a su objetivo a la lona es Fuercita Guerrera. El heredero de las glorias de la Merced que algo grita a la esquina técnica. Algo que no debe de haber gustado mucho. No creo que precisamente les haya dado la receta de cómo se preparan los hot dogs. Y aquí está fallando. Qué habilidad del tabasqueño. Para quitarse. Muy bien bautizado el gigante tabasqueño podría ser. Este octagoncito mientras mascarita es súper chilango. Está aquí en su vuelo para contactar con patadas hacia la humanidad de Fuercita Guerrera que lo espera. Aquí lo está. No me equivoqué. Yo creí que lo estaba depositando. Las patadas voladoras que ahora sí no dan en el objetivo. De aquí para allá y de allá para Cuyá lo espera. Jugando al burro entamalado. ¡Ah! Lo está sacando de esta forma cuando le toma la muñeca. Y ahora lo saca de lado. Es mascarita sagrada el que ya parece tomó la inspiración. Y vaya de qué forma. Porque esto es de un alto grado de dificultad, doctor. Mientras tanto, amables amigos, vean ustedes la forma. Cómo proyecta de esta manera este que es el gigante de los transistores. Un hombre que ahora... ¡Ay, ay! Oye, se pegó en el mentón. Se pegó en el mentón de una manera impresionante. Y por ahí hay un jovencito que hasta el pie le metió. Malo, malo, malo. Tache para el niño que está ahí golpeando al gladiador. Sí, súper tache. Ojalá y nunca sea así con los maestros. Por lo pronto está ese sien mal alma, como dirían. Aquí está los del uniforme negro y rojo. Lo hace bailar al ritmo que quiere. Vaya juego de cuerdas que tiene Octagoncito. Que está herido en el orgullo porque le rompieron la máscara. Las evoluciones de este gigante tabasqueño. Se le zafó la bota. ¡Pide tiempo! Esto yo nunca lo había visto. Pidió tiempo para ponerse la zapatilla. Y ¿sabes cuándo? Se lo dieron jamás. ¡Ah, pero zapatazo limpio! ¡Oh, maravilloso caracoles! Qué de argumentos tiene este hombre. Y vamos a ver, con una zapatilla en la mano y con la otra en su posición natural. Está realizando la jarocha, doctor. Ahí se puede apreciar que utiliza bobilleras rojas para niños de quinto año de primaria. Del grado, digo, del grupo B. De la maestra Lolita. Aquí por lo pronto las patadas. ¡Discípulo de Héctor Arreguín! El mejor maestro y mercaderán. ¡Qué mortal! ¡Vaya vuelo de voladorcito! ¡Válgase la redundancia! ¡Qué clase de vuelo se pegó ahí! Con lo que divide la tribuna del cuadrilátero. Está hacia afuera de él mismo. Piratita Morgan sale huyendo. Piensa que ya se fue. Mascarita y que ese entón le da. ¡Para llevárselo abajo del cuadrilátero con esta rana y ponerlo quietecito! ¡Ya se rindió! Y Espectrito dice, si ya acabó esto, ¿para qué? ¡Pero no! Una rana también está sellando la suerte. ¡Dos! ¡No, todavía no! ¡Todavía no! ¡Parecía que en dos salinos se la podían llevar, doctor! ¡Pero esto todavía no es para cantar victorias dos! ¡Hay que! ¡Ah! ¡Hay que cantarla! ¡En dos al hilo! ¡Qué vergüenza me da, doctor! Yo voy a ponerme un rubor para tapar la vergüenza. ¡Señoras y señores! ¡Enormes! ¡Se han visto los platedores de aquí! ¡Extraordinario! La algarabía de entrega a este rompio bebecito que asiste a la fiesta de este árbol. La algarabía de la Caravana Triple A. ¡Hay que recordar a dables salidos, atención! ¡Ya viene Aguascalientes, Aguascalientes, la Triple María! Próximo día 26. El evento más importante del año con los hombres que ya están haciendo la historia como es de Mascarista Sagrada, Octagoncito y Voladorcito. Ha sido verdaderamente extraordinario cuando las bellas damas aparecen. Este es el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California. Ahí van por el pasillo de la soledad estos que son los rudos y Rivera llorando con ellos. La verdad que a veces sí dan ganas después de estas demostraciones en dos al hilo. ¡Qué vergüenza! Televisa desde Tijuana con lo estelar de la lucha libre Triple A.